Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura! ¡Suscríbete al canal! Cosa de la intensidad No se derro she abrieron, no se derro süish No se derro Though No esta quedando con nosotros Se derro sí Tengo bate, tengo bate Mas despacio ¡Hay! Siempre va A ver Mate, mate, mate uno Mi corazón tiene pura maldad ¿Dónde están los amigos? ¿Se fueron? ¿Se retosieron? Se habrán quitado ni cagando No Ah, ahí está Lo he matado, lo he matado Está tumbado pero no está muerto Ahí está donde está yendo ¡Tumbado! Mira ese potencial ¡Tumbado, tumbado! ¡Tumbado, tumbado! ¡Muerto! Ven Calamardo, te has superado a ti mismo ¡Ah, yo voy a ver Sensei! ¡Yo voy a luchar! ¡Yo voy a luchar contigo! ¡Tumbado! No cabe duda que son unos imbéciles ¡Más quedan todavía! ¡Tumbado, tumbado! Sí, lo tumbé Es otra escuadra, ¿no? No es hora de empezar ¡Es hora de correr! ¡Ah, se vale! A ver, ¿qué pongo? Sacáis reparador, reparador de chaleco Yo no tengo chaleco ¡Guarda, guarda! ¡Uy, qué buen! ¡Qué buen tiro le di, huevón! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Siempre me matan, siempre! Qué eco chino ¡Qué eco, chino! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya ¿Qué jugada fue ésa?! ¿Qué, ese eco? ¿Qué se escucha aquí también? A ver, ¿pongo matarte ya? ¡Es hijo de puta! ¡Ahí se me raya mano! ¡Agarre a mi pepón! Sí, sí, eso es lo que iba a hacer ¡P Tapi bueno Se me hizo la radiación máxima La madre de las rayadas La madre de las rayadas Te revió, te revió Te revió, te revió Vale, vale Que feo, gente La madre de las rayadas ¡Que arma TROYA! Esta arriba, vale Si lo se, pero no Puta, capi No tengo arma de largo alcance, güey Puta madre, güey No, si fui, le puse a poner, no llegué Hay gente arriba Puta madre, güeyón Esta acá, cholo ¡Ay, gole! ¡Ay, gole! ¡Está arriba! ¡Pero que hay gente arriba! Pensé que estaba arriba, güeyón Pero era acá arriba mío Basta una piedra Puta, güeyón Me da una cabeza, cholo Puta madre, güeyón ¡MALDICIOOOON! Uy, hay gente La rayada máxima se debe más de una cubierta No, hoy estamos re lejos Se fueron un mundo No, no sé Hay gente, hay gente, hay gente Espere, capi, espere No te muestres Tomao Lo tomé Tomado, tomado, tomado Tomado Equipo Dinamita Chicos, ahí saltó a tres mil diamantes, ah Regístrense, cracks Compártanlos Ah, caray Eso sí me interesa Gente Gente, gente, gente Te dijo que había gente, huevo, ya ves Sí, huevo Bueno, bueno Su compa viene de arriba Le rompí la cabeza Le rompí la cabeza de arriba A su compa 210, detrás del almacén Ya se debe haber curado Guardé por la izquierda y voy por la derecha A eso se le llama estrategia Vi a uno nomás, no confirmo si había más No puedo argumentar nada Ante esa lógica Está ahí ¿Lo viste? Golem, ya está ahí No hay nadie Ya lo vi Tomado Dale Tomado, entonces falta más Falta más gente Algo anda mal Está en la garita, ¿verdad? No, no está en la garita Está retociando Está retociando Activa el loco para venir rápido Se está en hielo Se está en hielo Se está en escapando Dime algo que no sepa, tonto Dime algo que no sepa, tonto Está yendo Está pegando con otro Uy, quiero saber este Tomado ¿Qué MCS, ah? Toma garita ¡Qué lag, weón! ¡Qué lag! ¿Vieron eso? ¡Ay, qué lagazo, weón! ¡Hazos! ¡Ay, tumbé a uno! ¡No me llevo aquí! Yo también tumbé a uno Y no me llevo aquí Me la robaron, weón Hay gente a la derecha Me robaron, pero... ¿Quién fue el capitán? ¡Me atanamos! Hay gente... Hay gente... ¿Dónde está? Ahí voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sé hombre araña! ¡Sé hombre araña, tala hueosa! 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 Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre araña. Este... Se abren... ¿Cómo se llama este? Se abren las candidaturas para la mejor amiga de OAL Claro hay gente acá arriba... Sí, hay gente... Hay gente acá... ¡Mira, estamos bajando en tiroliza! A ver si le rompí la cabeza a mano No, le he editado chaleco Murieron, murieron Que eran dos Que eran dos y ahora esos otros ¿Dónde están? Esa es una excelente pregunta No, ahí es donde la maté No, o sea, hay una pared puesta Por eso Ahí es donde la maté No, ahí hay uno No lo veo No sé, no lo veo Adivina dónde estoy ¿Lo viste? No lo veo Con katana, con katana Pero es que no la veo Ah, sí Detrás del Sí, sí Ahí está Se ha ido el perro No, se ha eliminado Me voy Que habilidad, señor ¿Qué te pareció esa gran partida Ormeroico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios Tu opinión Y también les recuerdo Que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme A mi canal de Twitch Que tienen acá abajito En la descripción Tienen mis horarios Para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores A gozar las privadas Con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo Junto conmigo Y también estoy sorteando Recarga de diamantes Para los de chat Así que siempre los espero De ahí De lunes a domingo Los horarios Los tienen acá bajito En la descripción Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video O directo Ya depende de ti Nos vemos ¡Suscríbete al canal!